Hoy, Señor Jesús, vengo ante Ti Para la parte, hoy, Señor Jesús Con Tu poder, puedes cambiarme Sáname, Señor, hoy quiero pedir Dame Tu amor, sin Ti no puedo ser feliz Sáname, Señor, líbrame del mar Toca el corazón para alcanzar la santidad Señor, Señor Jesús, vengo ante Ti Para el mar Señor, Señor Jesús, con Tu poder Puedes cambiar Sáname, Señor, hoy quiero vivir Dame Tu amor, sin Ti no puedo ser feliz Sáname, Señor, líbrame del mar Y toca el corazón para alcanzar la santidad Hoy, Señor Jesús, vengo ante Ti Para la parte, hoy, Señor Jesús Para la parte, hoy, Señor Jesús, con Tu poder Puedes cambiarme Puedes cambiarme Sáname, Señor, hoy quiero vivir Sáname, Señor Jesús, con Tu amor No me quiero vivir, dame tu amor, sin ti no puedo ser feliz, sálame Señor, líbrame del mal, tome el corazón para alcanzar la santidad. Sálame Señor. Tu Señor te compadeces de todos nosotros y no desprecias nada de lo que has hecho. Tú disimulas los pecados de los hombres de modo que puedan arrepentirse y los perdonas, porque tú eres el Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y por tu Espíritu. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos a esta celebración eucarística correspondiente al viernes 27 de noviembre de la semana 34 del Tiempo Ordinario. Eucarística que ofrecemos por el eterno descanso de Daniel Hernández Argaes. De manera especial oramos por sus papás para que el Señor fortalezca su vida y les ayude a aceptar esta situación, este momento de la vida en la que Daniel ya nos está con ustedes. Para celebrar dignamente este sagrado misterio, vamos a reconocer sinceramente nuestros pecados y pidamos perdón a Dios por nuestras fallas, por nuestros errores a través de un momento de silencio. Arrepentidos decimos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento, palabras, para obra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Hoy perdóname, hoy y por siempre, sin mirar las mentiras, lo vacío de mi vida, mi falta de amor. y caída hoy perdóname hoy por siempre aún sabiendo que he caído que de ti siempre había huido hoy en eso arrepentido vuelvo a ti vuelvo a ti oremos escucha bondadoso Señor nuestras súplicas y perdona los pecados de los que creemos en ti para que nos concedas juntamente tu perdón y tu paz por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén les invito a tomar asiento y escuchar con atención del libro del apocalipsis del libro del apocalipsis del libro del apocalipsis una cadena una cadena grande en la mano sujetó al dragón la antigua serpiente o sea el diablo o satanás y lo encadenó por mil años lo arrojó al abismo le echó la llave y puso un sello encima para que no extravíe a las naciones antes que se cumplan los mil años después tienen que ser desatados por un poco de tiempo vi unos tronos y se sentaron sobre ellos y se les dio el poder de juzgar vi también las almas de los decaspitados por el testimonio de Jesús y la palabra de Dios los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no habían recibido su marca en la frente ni en la mano estos volvieron a la vida y reinaron con Cristo mil años vi un trono blanco y grande y al que estaba sentado en él de su presencia huyeron cielo y tierra y no dejaron rastro vi a los muertos pequeños y grandes de pie ante el trono se abrieron los libros y se abrió otro libro el de la vida los muertos fueron juzgados según sus obras escritas en los libros el mar devolvió a sus muertos muerte y abismo devolvieron a sus muertos y todos fueron juzgados según sus obras después muerte y abismo fueron arrojados al lago de fuego el lago de fuego es la muerte segunda y si alguien no estaba escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego y vi un cielo nuevo y una tierra nueva pues el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe y vi la ciudad santa la nueva Jerusalén que descendía del cielo de parte de Dios preparada como una esposa que se ha adornado para su esposo palabra palabra de Dios y alabamos Señor al salmo respondemos he aquí la morada de Dios entre los hombres he aquí la morada de Dios entre los hombres mi alma se consume y anhela a los atrios del Señor mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo he aquí la morada de Dios entre los hombres hasta Igorrión ha encontrado una casa la golondrina unido donde colocar sus polluelos tus altares Señor del Universo Rey mío y Dios mío he aquí la morada de Dios entre los hombres dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre dichoso el que encuentra entre su fuerza camina de baluarte en baluarte he aquí la morada de Dios entre los hombres un saludo del reino de Dios y su justicia divina y lo demás añadido será aleluya 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 Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo expuso Jesús una parábola a sus discípulos. Fíjense en la higuera o en cualquier árbol. Cuando echan brotes les basta verlos para saber que el verano está cerca. Pues cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que está cerca el reino de Dios. Les aseguro que antes que pase esta generación, todo eso se cumplirá. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hijos, no ven asiento. Hoy continuamos escuchando a través del libro del Apocalipsis y el Evangelio según San Lucas, ese parte del discurso escatológico de Jesús. Y hoy la liturgia de la palabra nos hace a todos y cada uno de nosotros conscientes de que Jesús ya inauguró hace dos mil veinte años, sí, el reino de Dios. Pero todavía ese reino de Dios está madurando y no ha alcanzado su plenitud. Eso es lo que hoy, de manera especial, el Señor nos encomienda a nosotros como iglesia, animada en todo momento por el Espíritu Santo. Como el árbol tiene, este, savia interior y recibe de la tierra, este, su alimento, los nutrientes y produce a su tiempo brotes, luego las hojas, luego las flores y luego los frutos, el Señor quiere que nosotros en nuestra vida también demos frutos como cristianos. Nos hace falta, este, de manera especial, que nosotros estemos realmente convencidos de lo que el Señor quiere que nosotros estemos convencidos. Son muchas las cosas en el mundo, son muchas las cosas en nuestra sociedad que no caminan bien, que no están bien. Y nosotros los cristianos muchas veces somos conscientes de eso, pero no estamos haciendo absolutamente nada, sí, y el Señor nos lo está diciendo. Así como los árboles tienen un proceso, así como los árboles dan fruto a su tiempo, pues nosotros también tenemos que ser conscientes de que estamos llamados por Cristo a dar fruto y frutos que permanezcan, frutos que realmente sean signos concretos de esa presencia de Dios en el mundo. Muchas veces nosotros los cristianos caemos en el error, muchas veces, este, de quejarnos, sí, de las cosas del mundo, sí, de las cosas del mundo, y muchas veces nos quedamos en Ave María Purísima, sí, simplemente en decirlo, pero no estamos haciendo absolutamente nada para que esas cosas en el mundo se reviertan. Yo soy de los que pienso que el mundo es el resultado de lo que nosotros realmente queremos, y mucho más aún somos, el mundo es porque es, porque nosotros los cristianos en muchos momentos hemos guardado silencio, y hemos dejado que de una u otra forma las cosas, sí, que no están bien para el reino de los cielos, cojan ventaja, cojan fuerzas, y no debe ser realmente ese, este, nuestro proceder ante las cosas del mundo. Por eso, queridos hermanos, el Señor, a través de este corto evangelio, propone entonces esta parábola para que nosotros podamos entender que el reino de Dios se encuentra ya en la tierra, el reino de Dios ya está presente en medio de nosotros, y el reino de Dios está en ese proceso de maduración. Todavía no llega a la perfección, sí, todavía no llega a esa perfección, nos llega a esa maduración, como nos lo dice el evangelio de hoy. Hace falta mucho más, sí, por eso durante todos estos días, con ese lenguaje del discurso escatológico, pues el Señor nos dice, pues miren, no tengan miedo, sí, si ven que todas ese tipo de cosas suceden, no tengan miedo, porque al final, si ustedes se mantienen en la fidelidad, y se mantienen caminando realmente como yo quiero que caminen, ustedes obtendrán realmente la salvación, serán salvos. Entonces, nuestra preocupación, queridos hermanos, no tiene que ser cuándo va a acontecer el final de los tiempos. Y nuestra preocupación tiene que ser si realmente yo estoy preparado para ese momento del final de los tiempos. ¿Sí? Bueno, con este propósito, con esta meta, para nosotros como cristianos, debemos nosotros, pues, pedirle al Señor que siga fortaleciendo nuestra vida, y que siga ayudándonos, ¿para qué? Para que nosotros, en su nombre, podamos ser realmente esos testigos, podamos ser esos fermentos que el Señor quiere en la sociedad, que quiere en nuestro mundo. ¿Para qué? Para que nosotros cooperemos, ayudemos en la maduración del reino de Dios en la tierra. Que María Santísima, nuestra madre, y su esposo, San José, intercedan por todos y cada uno de nosotros, que así sea. Que así sea. Con el canto de ofertorio, entregamos a Dios nuestra vida, lo que somos, queremos y tenemos. Amén. Señor, te ofrecemos el pan, fruto de nuestra tierra y de tu bondad. Amén. También te ofrecemos, Señor, nuestra pobre oración y nuestro corazón. Y el vino, fruto del trabajo, de manos pequeñas, humildes y santas. Señor, te ofrecemos el pan, fruto de nuestra tierra y de tu bondad. También te ofrecemos, Señor, también te ofrecemos, Señor, nuestra pobre oración y nuestro corazón. Y el vino, fruto del trabajo, de manos pequeñas, humildes y santas. Señor, te ofrecemos el pan, fruto del trabajo, de manos pequeñas, humildes y santas. Señor, te ofrecemos el pan, fruto del trabajo, de manos pequeñas, humildes y santas. Señor, te ofrecemos el pan, fruto del trabajo, de manos pequeñas, humildes y santas. Señor, te ofrecemos el pan, fruto del trabajo, de manos pequeñas, humildes y santas. Orad, queridos hijos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, este sacrificio de reconciliación y de alabanza, para que con pasivo perdones nuestras faltas y guíes tú mismo nuestro vacilante corazón. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, diciendo. Santo es el Señor, Dios poderoso, santo es el Señor, Dios del universo. Dios poderoso, santo es el Señor, los cielos y la tierra, están llenos de tu gloria. ¡Oh, Dios poderoso, santo es el Señor. ¡Hosana en el cielo! ¡Hosana en el cielo! ¡Bendido es el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosana! ¡Hosana en el cielo! 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 ¡Hosana en el cielo Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y muchos, para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hijos, este es el sacramento de nuestra fe, anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, Luis José Rueda, Aparicio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo, Daniel Hernández Argaez, a quien llamaste desde este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos todos juntos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, y tuyo el poder, y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la pereza a tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú, que vivas y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es de siempre con ustedes, intercambiemos un signo de paz. Por el reino de Dios, que quita si el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, que quita si el pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad. Cordero de Dios, que quita si el pecado del mundo, en piedad. Cordero de Dios, que quita si el pecado del mundo, en piedad. Este es Jesús el Señor, el Cordero de Dios, que quita si el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor, no soy digna de que entres en mí Pero una palabra tuya bastará para sanarlo Jesús, aquí presente en forma real Repito, un poco más de fe Quisiera poder ser digna de compartir Contigo el milagro más grande de amor Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te has hecho Tan pequeño y tan humilde para entrar en mí Milagro de amor tan infinito En que tú mi Dios te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Y hoy vengo llena de alegría A recibirte en esta Eucaristía Te doy gracias por llamarte a esta cena Porque aunque no soy digna En que tú mi Dios te olvidas De tu gloria y de tu majestad por mí Gracias 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 Te doy gracias Te doy gracias Señor por tu amor Por tu presencia en medio de nosotros Por todo lo que tú Señor nos das y nos confías Por el regalo hermoso de la Eucaristía Por nuestra madre la Virgen María Por ser ella modelo de fidelidad De entrega y servicio a quien hoy y siempre Consagramos nuestra vida y vocación Diciendo a todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Habrá alegría en presencia de los ángeles de Dios Con un solo pecador que haga penitencia Oremos Te pedimos Dios de misericordia Que al recibir en este sacramento el perdón de los pecados Por tu gracia no volvamos a pecar Y podamos servirte con sincero corazón Por Jesucristo nuestro Señor Amén Concédele Señor el descanso eterno Y a la luz de Dios Concédele Señor el descanso eterno Y a la luz perfecta Por la misericordia de nuestro Padre Dios El alma de nuestro hermano Daniel Hernández Argaes Por la misericordia de Dios Descanse en paz Amén El Señor esté con ustedes Con nuestro espíritu Con nuestro espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y sus familias Y les acompañe siempre Amén Que Dios les bendiga Feliz noche para todos Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Rueda por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Jesús